Ya estamos contando los días para despedir el año y es un tiempo en que muchos de nosotros nos proponemos nuevas resoluciones y aquí está Nicón Suárez para contarnos cómo gracias a la tecnología podemos lograr esas metas, Nicón. Así es, Jessy, pues no es ninguna sorpresa que entre los más populares está bajar de peso y hacer más ejercicio, pues hay aplicaciones para esto, pero además te presentamos algunas para el manejo de las finanzas personales e incluso para las personas que quieran dejar el cigarrillo. Así que tomen lápiz y papel porque estoy segurísima que van a querer bajar estas aplicaciones. Veamos. Si se dio demasiados gusticos durante esta época festiva, no se preocupe. Una vida más saludable estará al alcance de la mano en el 2019 con la ayuda de unas aplicaciones para su teléfono inteligente. Dicen que un abdomen tonificado comienza con la dieta. Para mejorar sus hábitos alimenticios puede usar la aplicación MyFitnessPal. Esta le permitirá llevar un diario de las calorías y los nutrientes que está consumiendo. Si quiere hacer ejercicio pero no sabe por dónde comenzar, la aplicación 7 Minute Workout lo hace muy sencillo. Esta guía le pide que se comprometa a hacer solo 7 minutos de ejercicios al día para adelgazar y tonificar el cuerpo. Una salud mental equilibrada en el 2019 se puede lograr con la aplicación Pacífica. Esta le hace participar en ejercicios diseñados por psicólogos para combatir la ansiedad y el estrés. Incluyen meditaciones y ejercicios de respiración. La ayuda de un psicólogo ahora está más cerca que nunca con aplicaciones como BetterHelp que le permiten conversar con consejeros profesionales en línea. El 2019 podría ser un año libre de cigarrillos para los que se lo propongan con la aplicación QuitNow. Aquí los que quieren dejar el tabaco pueden encontrar consejos, además ver cuánto tiempo ha pasado desde su último cigarrillo e incluso cuánto dinero ha ahorrado tras dejar el hábito. Y hablando de dinero, aplicaciones como NerdWallet, Acorns y Mint le permiten tener el control de sus finanzas personales, ver sus cuentas bancarias, crear y revisar su presupuesto mensual. Una vida más organizada, un paso a la vez en el 2019. Y lo bueno es que la mayoría de estas aplicaciones están disponibles para los teléfonos Android y para los teléfonos iPhone. Además tienen la opción de accederlos en español, que sé que es sumamente importante. Te cuento, Jessy, que no hay nada como tener esa ayuda en la palma de tu mano. La verdad que sí y no hay excusas, ¿eh? ¿Verdad? Pero antes de usar cualquiera de estas aplicaciones, consulte a su médico para ver si es lo adecuado para su salud y que no vaya a haber complicaciones. Claro que sí, muchos éxitos en el 2019. Sí, ya vamos, pásame una de estas aplicaciones ahorita que terminemos. Meghan Markle y Kate Middleton aparecen en la portada de la revista People bajo el incómodo titular Tensión en el Palacio. Desde hace semanas...